¡Ready! ¡Voy! ¡Privacidad! ¡Mira, Billy! ¡Yo... ¡Billy! ¡Masturbándote! ¡Te compré este ordenador para el colegio! ¡Popi! ¡Yo! ¡Vete de aquí! ¡Ay! ¿Qué es lo que hice mal con mi hijo? ¡Atento a esto! ¡Aquí está la respuesta! ¡El libro! ¡Mmm! ¡Seguro que estas páginas sirven para algo! ¡Ah, sí! ¡Mmm! ¡Ábrete el culito y...! ¡Hijo, quiero enseñarte una cosa de este libro! ¡¿Qué coño quieres?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que no volverá a tocar su pene hasta dentro de un tiempo! ¡Este libro es un auténtico éxito! Fase de la experimentación número 1 Nivel de dificultad 6 ¡Vocal A! ¡Baja! ¡Baja, caja, cuaja, graja, maja! ¡Mieja, naja, raja, saja, taja! ¡Azajal, paja, maja! ¡Baraja, barbaja! ¡Rasaja, racaja, rabaja! ¡Caraja, masaja! ¡Aaja, la jaja, sajaja! ¡Ajaja, exaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paja, la raja! ¡Este hijo de puta es capaz de todo!